... ...hoy es San Martín y a este cerdo le ha llegado su momento... ...porque en este día era cuando las familias tradicionalmente... ...hacían la matacía y así, tenían provisiones de carne... ...para todo el invierno, hoy les vamos a explicar desde Huesca... ...en directo, como se despieza un cerdo de principio a fin... ...en unos minutos, aquí en Aragón en Abierto. Pues enseguida lo vemos, antes vamos ya con una de las personas... ...más queridas en Teruel, hoy presenta además en su ciudad natal... ...Nuevo Disco, supongo que ya todos imaginan de quién hablamos, Beatriz, hola. Muy buenas tardes a todos, Alba, y es que aquí hoy en esta tienda de música de Teruel... ...no faltan las cámaras de fotos, porque nadie se quiere perder la foto... ...junto a su ídolo y además un cantante muy querido, como tú decías... ...aquí en Teruel, que claro todos conocen ya, David Cibera, vamos a hacer otra... ...no por si sale mal, señora. No, hay que aprovechar para la chica. Hay que aprovechar, ¿no? Claro, ahora que lo tenemos aquí bien cerca, ¿no? Claro. Ahí estamos, muy bien. Vienen desde Andorra a que le firme el disco. Claro. ¿Y quién es más fan, la madre o la hija? Las dos. Las dos, dale un beso, David, dale un beso. La mamá tiene mérito también. La mamá y la hija, te has puesto hasta colorada, ¿te gusta mucho, David? Muchísimo. ¿Desde los diez años que lleva en su carrera profesional? Desde los nueve años. Desde los nueve años tú. O sea que tienes 19, 20 añitos. 20. 20 añitos, ¿has visto? Yo no, yo tengo 23. Y yo 24. Yo me planteé ahí y dije, aquí me viene bien, no me planto. Así bien, ¿no? Sí. David, de nuevo en Teruel, presentando además su último disco, Arritmo de Clásico, se llama. Arritmo de Clásico, se ha recuperado lo que cantaba en aquel entonces en Canciones de Nuestra Vida. Yo me acuerdo. En aquel programa de Antena 3. Y les he dado mi toque, mi toque divertido, pop, dance, bailable. Y yo creo que he actualizado los temas para que la gente que forma parte de su vida los disfrute más actuales. Y los que no, la gente joven los descubra, porque son temazos que para cualquier momento vienen fenomenal. Temazos como por ejemplo, y tus manos en mi cintura, ¿no? Sí, mi manos en tu cintura, te amo. Bueno, te canto algo. Nos puedes cantar algo y todo. Oye, ¿podéis acercaros un poquito los fans que estás ahí en la puerta? Que nos va a cantar David, ¿eh? Ahí estamos viendo la portada del disco. ¿Quieres que más me gusta? Ahí, ahí. ¿Cuál es la canción que más te gusta? A mí personalmente, a ti. A ti. A ti. Gracias, a mí. Además, hoy es mi cumpleaños, David. No es por nada, ¿eh? Cumpleaños feliz. Ya aprovecho todo el momento, Alba, ya ves. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí. A ti, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y tu gran verdad, tu verdad. A la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú. Y tú y yo, a ti. Madre mía, madre mía, me está bonito coloradito, David, Alba, ¿has visto? Como la chiqueta. No es mal que sé que está casado, que si no, vamos, aquí me quedo yo con él. Menos Val, bueno. Esperad, porque estoy flipando, es que ha venido de Madrid. ¿Ha venido de Madrid? Ha venido de Madrid a verme ya, alucinante. Dale un beso, claro que sí, desde Madrid, solo para ver, con tu padre, para ver a David. Hombre, estamos ya, Teruel ya es nuestra segunda casa. Sí, ¿no? Bueno, ponte, ponte. Oye, mira, te hemos hecho una foto los tres, casi, casi. Su papá que hacía tiempo que quería venir a Barracín, ¿no? Aprovecha la visita. Fíjate, si los conozco, esto sí, ya tenemos una amistad. Tremenda, la gente te quiere mucho, David. No solo aquí en Teruel. Entre Andrea y Virginia, ya vamos. No solo aquí en Teruel, sino en todas partes de España y del mundo te quiere mucho la gente, David. Pues sí, soy afortunado, soy afortunado. Y en los tiempos que estamos, que el disco funcione como está funcionando, es un meritazo, sobre todo, el público. 10 años de carrera no se hacen de la nada y la gente está, que es lo importante, y sigue estando cada proyecto. Y mi ciudad me respalda, como podrás ver, hay un montón de gente esperando. Claro que sí, pues yo creo que lo que vamos a hacer es que entre toda la gente quiera rápido, pero ahora vamos a hacer un abrazo en grupo todos, David. Un abrazo en grupo. Y en Monterre de Albarracín, también en esta provincia, hemos visitado esta preciosa casa rural, que con tan solo 6 años, se ha convertido en la segunda empresa más votada en Aragón en las redes sociales. Un gran escaparate para ellos y también para este pequeño pueblo de menos de 100 habitantes. Enseguida se la mostramos con todo detalle. Pero además, como les decimos, hoy es la festividad de San Martín y van a ver que sí es cierto eso de que del cerdo se aprovechan hasta los andares. Vamos a ver cómo se puede aprovechar, Laura, todo de este animal. Hola. Hola, buenas tardes, Alba. La verdad es que aquí vemos que tal cual llega el cerdo a esta sala de despiece, no hay ninguna parte de él que se tire a ningún cubo, ni a ninguna bolsa de basura, ni nada parecido. Ya ves que tenemos dos canales, o sea, no, una canal, ¿no? Luis Ferrer, buenas tardes. Una canal por la mitad, a partir de por la mitad, como suele ser, claro. Y aquí, la primera parte siempre es el jamón. Sí, lo primero que se hace es separar el jamón, como es lo que está haciendo Alberto ahora. Ahora lo va a pulir. El jamón, pues las utilidades que tiene, todos lo sabemos. La normal es secarlo, curarlo y que esté 14 meses al aire y luego ya cómérnoslo. ¿Cuánto pesa aquí, así, encima de la mesa, ya abierto en canal? Una canal suele pesar entre 90 y 100 kilos, puede estar 85 las pequeñas. ¿Cuánto tiempo llevan cebándose antes de pasar por el matadero? Oh, pues probablemente tres meses. Estos cerdos son, en granjas, tal y como están ahora, son tres meses, ¿acuerdas? Ahora con la sierra, se hace la parte que lleva el hueso, que es la más difícil, ¿no? Sí, es la de separar la costilla de la chuleta. Vamos a, Alberto va a sacar la chuleta. De la chuleta saldría el lomo. El lomo, pues las aplicaciones que tiene, aparte de la aplicación carnicera de vender la chuleta al mostrador, también se puede hacer en conserva, se puede curar, se puede salar también. Pero normal este, en estos cerdos, salvo que sea el ibérico, que no es el caso, que este es un cerdo blanco, es aplicación carnicera, es decir, esto va al mostrador. Y luego, aplicación culinaria, pues el panarlo, el hacerlo frito a la plancha. Madre mía, yo, la verdad es que he visto así, no es como cuando ya lo tienes cocinado en la mesa, todo hay que decirlo, que sabe bueno siempre, siempre. Pero este ejemplar, se nota que aquí Alberto ya tiene destreza en esto. ¿Cuántos en una hora, más o menos, se pueden despiezar? Pues Alberto puede hacer seis en una hora, tranquilamente. Una persona entrenada, claro, que lleva muchos años de oficio, como podéis ver, y que maneja el cuchillo con facilidad.